Javier Santiago Cipriano Javier Santiago Cipriano Javier Santiago Cipriano El resultado de esto es que va a llevarse varios chavos a pruebas a la Ciudad de México para verlos en la cantera de Pumas ¿Cuántos chavos se van a llevar? Tenemos cerca de 12 chavos que se ven que están listos para ir a hacer esas pruebas ¿De qué edades? Las edades son de entre 15 años, 16 y 17 años Una de las limitantes, Javier, para estos viajes es precisamente que los jugadores no cuentan con recursos económicos Sí, de hecho es lo que estamos ahorita moviéndonos para buscar apoyo Ellos están haciendo rifas, están boteando también para juntar recursos porque es lo que nos hace falta para ir ¿Pedirán el apoyo del gobierno municipal y de algunas otras autoridades? Sí, estamos ya viendo lo de las solicitudes para meter una solicitud al presidente municipal Y para ver si nos pueden apoyar Los padres de familias de estos jóvenes que se van a ir a probar ¿Qué han dicho? ¿Cómo ven eso? ¿Están entusiasmados? ¿Desanimados? ¿Qué les pasa? Pues están entusiasmados por una parte de que tengan la oportunidad sus hijos Pero por otra parte por lo económico pues un poco desanimados Pero pues estamos echándole ganas y a ver qué resultados nos da el gobierno municipal Javier, de la visita del entrenador, del visor de Pumas En próximos días también hay posibilidades de que vengan más personas de Club América De otros equipos de primera Sí, de hecho tenemos en pie una visita de un exjugador de Morelia Que viene a visorear también, todavía no nos da las fechas Pero próximamente lo tendremos Tú conoces a tus jugadores, ¿hay posibilidades de que alguien, alguno de ellos Ojalá pudieran ser todos, ¿no? ¿Se podría quedar? Sí, de hecho tenemos muchos jugadores que pues están trabajando bien Y como nos dejó trabajos el profe de muchos jugadores que tienen mucho futuro Entonces sí, tenemos jugadores con futuros de aquí de Tecpan y también del Suchil Javier Santiago reconoció que las condiciones económicas de los jóvenes son precarias Por eso están buscando el apoyo del gobierno municipal y de la iniciativa privada Sin embargo, cuando regresen seguramente traerán buenas noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!